Uff, ya no sé qué hacer. Estoy inaquido todos estos días porque la neta no sé qué pasa con mi público. Les mandé un puto video de zombies de un juego de teléfono. Yo me cansé de haberlo editado de la noche a la mañana. Estuve editándolo y no entiendo por qué no les gustó a ellos. Men, si a ellos les gusta la violencia, pues yo les doy violencia, no tengo problema. Si a ellos les gustan las cosas tranquilas, yo les doy cosas tranquilas, pero... Men, o sea, ¿qué? Edité el puto video durante toda la maldita noche y no lo recibieron bien, men. Pero es que ya no sé qué hacer. No tengo ideas, vato. ¿Les gusta solamente ver lo mismo de Melon Play, yo weón? No puedo hacer nada. Yo quiero darles un contenido editado de más calidad y bueno, pero... Si a ustedes les gusta ver el mismo contenido genérico de siempre, pues... Es lo que les voy a dar. Ahí tienen. Ha pasado mucho tiempo desde que me abro este juego, mierdas. No sé qué extensiones la había... O sea, no sé qué extensiones la había metido y ya se me olvidó. Pero bueno, ya regresé. No es lo que importa. No recuerdo si tenía publicidad o no, pero bueno. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Por qué carga ahí en la pantalla? ¿No debería de cargar en otro lugar o algo? Bueno. Creo que es lo que carga... Ah, ya, ya tengo que cargar. Pues me voy a meter en el mapa ese porque se ve mejor. Se ve más bonito que todos los otros mapas que están en pinches feos. ¿Y esto? Ah, son las... Esas votaciones, ya me acordé. Sí. Están votando por un mapa ácido. Eh, mira. En Tabara les tomó como cinco meses hacer unas putas votaciones para que ganara esta cosa, güey. Está bien pinche feo. No me gustó. Está horrible, güey. Ya con todo respeto, pero está bien feo. No valió la pena haberlos esperado por tres meses para que sacaran esa mierda. No, mira, ahora les puedo subir y bajar, vato. Así no era antes. Las armas blancas claramente nunca las actualizan así como las bombas. Tampoco creo que las hayan metido. Ah, pero ropa sí. No, mira, metieron ropa de invierno. Está bien... Está bien chida. Voy a decir eso para que no sufren. Mira un camión. Eh, mira, está bonito. Me gustó. Cuántos, pero cuántas de estas cosas pueden caber? De estos monos, monitos. No sé, no sé cómo díganme. A ver. Espérate. Ah. Que si le doy doble clic, se... Ah. ¿Y cómo qué? Ey, ey, ey. Me voy a... No mames. No mames, pues ya se... Ya se chingó, güey. No sé cómo frenarlo, vato, güey. Ya se me olvidaron los controles de esta mamada, güey. Ey. Ah, mira, aquí hay un lago. Se ca... No se cae, güey. Sigue... Sigue de nuevo. Ya está todo bien desnudado, pero sigue ahí, güey. ¿Cuánta fuerza de voluntad tiene? Me acuerdo de spawnear estos. Era calarlos y ya. Pero de... De cómo meterlos, no. De estos voy a explorar los botones. Este es para abrir el menú. Este me lo sé de memoria. Pero este... Ah, es la workshop. Sí, yo sí me acuerdo de la workshop. Estaba chida. Este. Ah, sí, yo me acuerdo de... De los ligamentos y estos de aquí. Era para ocultar. Y este también era del clima. Y este era de la iluminación. Este es de las botaciones, me parece. Desde el comienzo. Ya, carga, mierda. Aquí me quedó algo de autosalvado. Me quedó... ¿Qué me quedó, güey? Hace como... No jugué a este juego desde hace cinco meses, güey. Creo. ¿Qué pude haber guardado? Ah, esto. ¿Cómo lo borro? ¿Con este no borrar? Ah, pues sí. Y ya. Está fácil. ¿Y este? No, no. Es una suscripción. Quickly suscripción a su madre. Qué culero, güey. ¿Y este? Ah, mira. Yo sí me acuerdo de estos. Este es para mover la cámara. Este es para encender. Este para bloquear, creo. Este para borrar. Y estos son poderes. Este lanza fuego. Este atrae. Bueno, este explota. ¿Y este qué hace? Ah, congela. ¿Y este? Desprende. Bueno. Estos son los ligamentos. ¿Y esto? Ah, no. Es que huevo. Tengo que hacerlo, güey. Ya ahí. Vato, me dieron un chingo de cosas nuevas que no sé ni qué son, güey. No sé para qué sirven, vato. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora quiero ver qué son estos botones. Borrar todo. Borrar vida. Borrar cuerpos. Sangre. y décals, eso no sé que sea bueno, pues me imaginaré que son para borrar cosas por aquí que hay tema, ah, hay diferentes temas si pongo este hace un tema nevado y si pongo este es un tema de desierto y si pongo este es un tema culero bueno, lo voy a dejar bueno, pues con este, ¿qué hago? la flechita esta borro, ¿no? ah, sí, borro, borro bueno, bueno, bueno resumir y ajustes ajustes no me voy a meter es muy leve lo que hay en ajustes ¿pero logros? no, loco, qué nostalgia bueno, bien, ahora vamos con los que me das atención, me llaman este nada más baja la barrita esa no sé si es mi barra de salud o algo y este es como un botón de pausa como el de la que pones en la tele o en la película es un botón de pausa me imaginaré que es para pausar el tiempo a ver, espérate o sea, es decir, como que si este monito se está cayendo lo pauso ah, ahora está algo con el monito ah, pues los ha sido en cámara lenta o en qué pendejo yo entonces bien, me saqué unos tutoriales del culo y pues voy a ponerlos aquí a prueba mira de lo que yo vi puedes hacer esto oh y puedes hacer que dispare con este también vi que podías hacer que agarrara con la doble arma de lo que yo recuerdo tenías que pausarle tenías que jalar el brazo por aquí y luego lo pausabas y lo pones así todo y ya ahí está vato, vato fue un casco con la policía de ahora wey no mames, vato esto lo ven los pinches chamacos, vato no entiendo por qué gole no van estas mierdas miren, no sé si se grabó pero ahorita dice que me aparece este gato si tiene un buen diseño de la sangre veo que mi pinches está bueno me gusta y los puedes azotar también bueno, vato vamos a ver qué más le podemos hacer a ver, le voy a decir como uno de los del cartel miren, chicos me acabo de descubrir algo nuevo que es esta lupa y también esas cosas de aquí no sé que sean, vato pero creo que son mods ah, sí, no los cargué no los voy a cargar pero sí hay varias construcciones creo que hay varias construcciones ¿quién es este? no sé quién sea pero está bien feo está bien pinche feo este gato ¿y este, güey? ¿y este, güey? ¿quién? ¿quién y melón? pues en conclusión, gente si ustedes quieren que vuelva a grabar videos sobre este juego déjenmelo en los comentarios y con todo el dolor del mundo los voy a hacer gracias por todo el apoyo que he recibido o sea, nada de nada y espero que les haya gustado el video que voy a subir sin editar porque aparentemente esto es lo que les gusta bye